Ha cambiado mucho la vida del rockero, la vida de la persona que se quiere dedicar al mundo del rock desde que tú empezaste hace 30 años en las cuevas del Sacromonte, donde se ensayaba entonces a hoy donde la técnica sobre todo y los aparatitos electrónicos han irrumpido en el mundo del rock. En ese aspecto se ha cambiado mucho obviamente, sobre todo porque aquí en España veníamos de una época oscura en el que el rock nunca estuvo bien visto y tampoco la economía daba como para mucha alegría. Aquí cuando en el extranjero las giras grandes con grandes equipos y con grandes infraestructuras de sonido llevaban ya muchos años, aquí fue Miguel Río el que empezó a hacerlo a mediados de los 70, con los conciertos de rock y amor y eso, que fue un pionero en ese aspecto, pero ya en Inglaterra y en Estados Unidos llevaban ya muchos años, aquí siempre hemos ido a remolque de lo que venía de fuera y en ese aspecto desde que yo empecé, ahora ha habido un cambio brutal en profesionalización, todo el tema técnico, de sonido, de estudios de grabación, aquí estudios de grabación antes no había ninguno en Granada y ahora hay un montón, con aparatos a nivel internacional de calidad me refiero y profesionales también y en Granada y en todos lados. Eso se ha democratizado un poco todo el tema técnico y yo creo que ahora mismo los grupos también tienen más conocimiento de la música y ese es el conocimiento de lo que se ha hecho anteriormente en música, que antes también era difícil tener acceso a determinados discos, no todos los discos extranjeros se editaban en España, ahora una cosa positiva que tiene internet, que tiene catálogo mundial y universal ahí metido. Con los problemas que tratan. Eso tiene sus problemas también, pero tiene la ventaja de que alguien que realmente tenga interés por conocer lo que se ha hecho en determinado tipo de música o en todos los tipos de música lo tiene ahí a su alcance. Y la mayor diferencia que veo en cuanto al talento y eso, pues eso irá por época y por artistas. Eso no se puede generalizar, que antes los artistas tuvieran más talento que ahora ni viceversa. Supongo que será como en todas las ramas del arte, no quiero decir que en el siglo XV hubiera mejores pintores que en el XVI o que da la casualidad que sí, que se junta un grupo de, como pasó en los años 60, dice, bueno, es que en los años 60 estaban Dylan, Hendrix, los Beatles, los Who, los Kings, dices, qué barbaridad. Dio la casualidad, hubo una explosión de talento en Estados Unidos y aquí en España, incluso también con Los Brincos, con Miguel Ríos, con Los Ángeles, una explosión de talento que luego ha sido difícil que se repita, pero creo que siguen saliendo propuestas muy interesantes. No hay que atarse solo al pasado. Pues muy bien, José Ignacio, lo vamos a tener que dejar aquí. La verdad es que la charla es muy interesante, habría muchísimos más temas de los que podríamos continuar charlando, pero en tiempo en televisión siempre a premios. Muchísimas gracias, José Ignacio. Y mucha suerte con este sexto disco de Sombras y Sueños. Y a ustedes, pues muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene, el viernes que viene, en El Diván, aquí en TG7, en la televisión de todos los granadinos.